Porque la verdad es que el sistema se define y la discusión se define desde la relación entre la estructura y el imputado. Si somos más o menos garantistas y ahí se entrampa de alguna u otra manera el diseño. Pero ¿qué ocurre con las víctimas? ¿Qué ocurre por ejemplo con la primera víctima de la familia, de la primera víctima de Hugo Bustamante, Verónica, de su hijo de 9 años, ambos degollados? La revictimización, la falta de asistencia, tanto jurídica como psicológica. Hay ahí, desde mi óptica, una tremenda deuda. ¿Se puede redefinir el sistema en relación a la víctima? O sea, por lo menos lo que he visto a propósito de este caso es que hay países como España y algunos estados en Estados Unidos que consideran a las víctimas o a los deudos, en el caso de que se haya cometido un crimen, ¿no? Como actores absolutamente determinantes a la hora de tomar una decisión como la que recayó finalmente en Hugo Bustamante. Es decir, si una persona ha sido condenada, como el caso de él, por un crimen, doble crimen, ¿no es cierto?, en relación a esta madre con su hijo, su conviviente, con el hijo de ella. Hay ciertos, como digo, estados en Estados Unidos y lo propio ocurre en España, donde se toma en cuenta la opinión de la familia. ¿Qué dice la familia o la víctima, en el caso que haya sobrevivido al ataque, respecto de esta decisión? Pero por supuesto, y yo creo que eso es súper válido. Y aquí permíteme, de todas maneras, José Antonio, decir lo siguiente. Yo también creo que el Poder Judicial tampoco puede desentenderse de toda responsabilidad en términos de yo apliqué al pie de la letra la ley. Porque en eso yo coincido con lo que dice Patricia Muñoz. Yo creo que aquí también, desde mi punto de vista, hay que aplicar criterios. Y es cierto que Gendarmería se escuda y entre los 700 que salieron ese año, 2016, había 500 informes que decían exactamente lo mismo. Esta persona no es, no es cierto, no cumple los requisitos por tal y cual, pero era el copy-paste. Entonces también es verdad lo que dice el Poder Judicial. A mí me llegan las mismas fichas repetidas 100 veces. Entonces, pero aún así hay una responsabilidad. O sea, y yo no estoy por condenar a la jueza, me parece que aquí yo en eso sí creo. ¿Usted cree que la acusación no ha lugar? Es que lo que pasa, mira, los diputados que quieran, tanto de la oposición como del oficialismo, entrar en esto, haya ello. A mí siempre estas cosas me huelen un poco a rédito político rápido, rápido. O sea, a ver, ¿cómo? Decir lo mismo. Te fijas el eslogan y aquel recurso, perdón, lo digo con todo respeto por ellos, a lo mejor ellos creen que ese es el camino. No me parece que, además yo no creo que prospere, yo en eso sí creo que tiene razón Patricia Muñoz, ya sabe más que yo, por supuesto, pero yo no creo que prospere. Pero aún así, el pensar que solamente esto radica en una persona, evidente que no, pero también radica en un equipo de una comisión que tomó una decisión. Y por supuesto a la luz de los hechos, yo no creo, y sinceramente esto yo no he conversado con la jueza, la jueza no ha dado entrevista, Silvana Donoso. Pero tampoco creo que ella sienta que esto, digamos, no corresponde, digamos, escapa a su total responsabilidad. O sea, creo que en alguna parte algo tiene que pasarle, porque los hechos son suficientemente terribles, ¿no? Última ronda, Carlos, Patricia y Alejandra. Conclusiones. Bueno, yo creo que coincidió con el planteamiento que hace Mirna, y a eso apuntaba en cuanto a que el sistema tiene que tener legitimidad para que efectivamente funcione. Fíjate que además, incluso si uno mirara estos asuntos en términos económicos, también se encontraría con graves sorpresas, porque, por supuesto, tanto el sistema de protección de la infancia como un sistema efectivo que permita la rehabilitación y resocialización de los condenados es bastante caro, exige imponer recursos y es probablemente ese uno de los motivos por los cuales no se ha implementado el Tribunal de Ejecución de Penas. No es solamente falta de voluntad política, sino que efectivamente requiere imponer un sistema de recursos con recursos importantes. Pero es importante también cuestionarse cuánto nos cuesta hoy día, en términos económicos, el sistema que tenemos. Fíjate que las cifras, si bien pueden moverse un poco, nos hablan de que cada preso al Estado de Chile le cuesta mensualmente, mensualmente, entre 600 y 800 mil pesos. Entonces, estamos gastando un dinero importante, básicamente, en tener a personas privadas de libertad, pero tal vez haríamos un mucho mejor negocio económico si utilizáramos mejores recursos, por ejemplo, al favorecer la entrada previa de personas en prisión, es decir, si favoreciéramos programas relativos a la niñez. Cuando hoy día vemos cuánto se aporta por parte del Estado a las instituciones vinculadas al Sename, esas cifras están entre los 200 y los 300 mil pesos. Y sin duda, luego, el gasto que se hace por parte de los que salen de prisión es bastante insignificante. Como te decía, eso se reduce, básicamente, a la firma mensual. Entonces, ojo cuando ponemos los dineros del Estado por cuanto pareciera que puede haber un rendimiento, ya no pensando exclusivamente en función del respeto a los derechos humanos, que me parece un tema fundamental, pero incluso si lo queremos poner en términos económicos, probablemente podríamos hacer ecuaciones y gastos de dinero que reivindicarían mucho mejor en cuanto, efectivamente, al respeto a los derechos, pero también en cuanto a la efectiva comisión de edición.